Es decir, que es el momento de las señoras, de las damas, en este Día de la Madre, también Día de la Madre. Así que vamos a convocar a la doctora Marisa Rodríguez. Merecido también la doctora Luciana Mendoza, Federico Serrano, Adela Cedeo, todas ellas candidatas a concejales por la línea de este municipio, de esta municipalidad. Así que les dejamos con ellas para que el corazón de ellas, el corazón de estas mujeres, se quede en todos ustedes. Todos estamos con vos, gracias por tu amor, gracias por ayudar a los que más necesitan. Todos vivimos, un beso de ganador, todos estamos con vos, gracias por tu amor, gracias por ayudar a los que más necesitan. Hola a todas, a todos, feliz Día de la Nealtad, día bien peronista, con hermoso día, con fieles felices son. Y difícil decir algo después del análisis de ubicuidad que hizo el doctor Aloy y la lección de sociología e historia que nos dio el doctor Silvestri. Pero acá estamos los jóvenes, acá estamos las fuerzas que empujan de abajo, de atrás. Me tocó estar como candidata en quinto, cuarto, décimo, séptimo lugar varias veces. No importa porque se empuja el carro de atrás, de adelante, se empuja permanentemente. El trabajo es cotidiano. Le quiero decir a los jóvenes, porque ya recordamos el pasado, minuciosa, histórica, emocionalmente. Luis recordó muy bien a los que construyeron el partido, a nuestros ideólogos. ¿Por qué estamos nosotros acá? Porque nos une una ideología. Los que no están acá, sacaron los pies del plato, sencillamente tienen otra forma de ver la vida. No es del lado peronista de la vida que están. Nosotros estamos del lado peronista, del siempre con vos, de lo mejor es el otro, de las mujeres, de los grises y de los viejitos. Ese es el lado que no tenemos que perder nunca de vista en donde tenemos que estar los peronistas, las peronistas, les peronistas. Por eso yo hablo tanto de inclusión y de igualdad como el meme que me hizo Momisito Hugo Flores, no sé qué me hizo eso. Espectacular, de igualdad. Porque así como nace el sujeto femenino en aquel 17 de octubre, en aquel movimiento obrero, el feminismo venía de hace unos cuartos años más, más de 100 años. Y este movimiento femenino al que el peronismo le dio siempre lugar, siempre le dio lugar, mi recuerdo emocionado a Antonia Loy, con la que tuve largas charlas, una bellísima persona que tuvo el peronismo de esquina y de la provincia. Mi recuerdo emocionado al doctor Ansel, a Carlos Morel, a Blanca Velasco, a Tita Gallardo de Velasco, que fue nuestra concejal, la mamá de Marcelo. A todos ellos que cuando nosotros éramos chicos y pegábamos carteles con el toro Anderson. Bueno, yo no tan chica. Pero, entonces, ahí lo que ellas estaban en el consejo luchando por el espacio del peronismo, en esta provincia conservadora que crea un pacto autonomista liberal en 1961-62, porque se estaba dando cuenta que separados los Montescos y los Capuletos ya no coleccionaban más. Entonces, se juntan en el pacto autonomista liberal porque se están dando cuenta en el 60 de los cambios históricos que hubo en la nación terminando en el 40 y en el 50. Esta provincia siempre conservadora, terrateniente, oligarca, trazada, genera difícilmente el movimiento peronista. Es más, la lealtad del general Velasco con su compañero del GOU y lo que hace que la impronta peronista en la provincia se siembre. No nos olvidemos que tenemos un gobernador médico, el doctor Raúl Castillo, por el que pido un fuerte aplauso. Un buen hombre, un muy buen hombre, una muy buena persona. Y el peronismo siguió, como dijo Alberto, dando tumbos, dando tumbos. Muy difícilmente construyen esta provincia. Por eso es tan importante tener el municipio. Por eso le inmonesta tanto a Valdés no poder dar vuelta al municipio de Esquina. Porque es una espina clavada en el talón. Porque con tanto poder de casi un cuarto de siglo de manejo del gobierno provincial, aparece un intendente que le hace la pata ancha, se come dos años de matrismo, dos años de pandemia, y hace una excelente gestión y hace lo que dice Luisito, encuentra el apoyo en toda la ciudadanía. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Y entonces, Valdés, ¿qué hace? Lo insulta, manda plata, manda a comprar. Algunos se venderán, otros no. Bueno, ya se ve, depende del moncillo de cada uno. Pero así estamos. Hoy, hoy, celebrando el Día de la Lealtad y poniendo en evidencia la deslealtad. Pero lo que sí, los que no están acá hoy, es porque tienen otra ideología. Los que nos unen son las ideas, son los sentimientos. Los que no están acá, es porque habría que dudar hasta dónde son peronistas. Ahí vamos a dejar. Entonces, acá nosotros los jóvenes vamos a seguir trabajando, vamos a invitarlos a que participen fuertemente en este último tramo de campaña. Vamos a comprometerlo a los jóvenes que sigan estudiando, construyendo este partido que le están manejando, este movimiento, esta emoción conjunta que es el peronismo. No, nada. Eso. A estudiar y a trabajar por el partido. ¡Viva Perón! ¡Viva la patria! Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Muy feliz Día de la Lealtad a todos los compañeros que están. Yo quiero resumir un poquito lo que dijo Marisa para no entenderme y darle la palabra. Los peronistas en esquina estamos con Hugo Benítez. Los peronistas están acá. Los peronistas de esquina acompañamos a Hugo Benítez en este proyecto. No hay que equivocarse. Como dice Marisa, los peronistas, los que no están acá, hay que dudar de si son peronistas. Porque nosotros tenemos un proyecto político que está transformando la vida de todos los esquinenses y no hay que sacar los pies del plato. Porque mucho sacrificio, muchas generaciones, muchas generaciones hicieron para lograr lo que se logró en el 2017. Entonces nosotros, los más jóvenes, tenemos una enorme responsabilidad. No podemos andar haciendo de la política un negocio personal. Tenemos que tener convicciones. Entonces, los que decimos que somos peronistas, estamos acá. Feliz día a todos, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches a todos los compañeros, a todas las compañeras. Quiero arrancar por darles un saludo, en primer lugar, a todas las madres, a todas las compañeras, madres que están hoy acá. También quiero, por favor, porque es imposible, al estar aquí, que no se me venga la memoria, la militancia, la lucha, el coraje de la querida compañera, la doctora Ana Diony Chía. ¡Quiero un aplauso! Esa mujer que con coraje, con militancia, año tras año, día tras día, siempre estaba del lado de los más humildes, de los desposeídos, de los necesitados, cumpliendo fielmente nuestro mandato. Por eso, hoy, que nos reunimos para recordar aquella gesta histórica, fundacional de nuestro movimiento, también lo debemos hacer, no solo con nostalgia, sino con alegría, con alegría, y se nos tiene que insuflar el pecho al nivel local, por la gestión que estamos llevando adelante, con el Intendente Hugo Daniel Benítez a la cabeza. Por supuesto, que esos agravios, descalificaciones, por parte de la máxima autoridad provincial, se deben ni más ni menos que a la desesperación. ¿Cómo no tener desesperación? Si aquí, desde octubre del año 2017, cuando el pueblo eligió a Hugo Daniel Benítez, desde ese año hasta la fecha, hablan por sí solos los hechos y las obras de esta gestión. Y, por supuesto, como no pueden atacar, como no pueden atacar con la función pública, lo hacen agraviando, descalificando, tirando golpes bajos. Y nos vino a faltar el respeto a nuestra propia casa. Pero debe saber también, señor gobernador, que el pueblo de esquina no se vende. El pueblo de esquina tiene dignidad y se lo hará saber el 14 de noviembre. Y sobre todo, nosotros, los peronistas, ¿cómo no se nos va a insuflar el pecho con la gestión que estamos llevando adelante? Luces, iluminación, seguridad, 500 columnas en la ciudad, programas de la Oficina de Empleo con los jóvenes, tanto que hablamos de los jóvenes, 800 jóvenes esquilenses, sin distensión de diversidad genética, pertenencia política, filiación, o lo que fuese, están trabajando en programas de entrenamiento laboral. También con red de agua potable, más de 10.300 metros, loacas, más de 6.700 metros, un corzódromo. Tanto hablan del turismo, de que no decimos nada por el turismo. Estuvieron gobernando durante décadas y no fueron capaces de hacer un corzódromo. Pasaron 50 años y tuvo que llegar esta gestión peronista para que sea una realidad. Y así podría mencionar todas las obras que se hicieron en nuestra gestión. Por eso les pido también a todos los compañeros y compañeras, no debemos caer en esos insultos y en esos agravios. Nosotros tenemos que actuar como siempre lo hicimos, con militancia, con coraje, al lado del pueblo y siendo leales, leales a nuestra historia, leales a nuestras convicciones, leales a nuestra idea, leales a nuestro movimiento, leales a Perón, leales a Evita, a Néstor y a Cristina. Y también, fundamentalmente, los jóvenes y las mujeres es nuestra participación. Siempre lo fue, lo dijeron nuestros líderes en su momento, pero hoy más que nunca, hoy más que nunca, hoy se trata de defender los intereses de las trabajadoras, de los trabajadores, defender nuestro proyecto político, ese modelo de ciudad que queremos, esa esquina con más derechos, con más inclusión, con más servicio, esa esquina que nos merecemos. Es el momento de salir a hacer lo que siempre hicimos, que es militar y dejar el corazón en la calle, defendiendo siempre al más débil, al más desposeído, a los humildes, como siempre lo hicimos. Por eso les pido y les digo, por favor, esto, nos quedan simplemente cuatro semanas. Cuatro semanas de seguir trabajando incansablemente, como los vinimos haciendo en estos cuatro años, en donde siempre el mensaje es la gestión, son los hechos, son las obras, y en donde militamos, militamos y militamos. Les pido, por favor, jóvenes, no somos futuros, nosotros somos del presente, así que a involucrarnos más que nunca, porque además la lealtad, y sobre todo para nosotros los peronistas, la lealtad no se proclama, la lealtad se practica, la lealtad día a día se la pone en práctica, como decía Eva Perón, porque Vita nos decía, la lealtad, mi general, es aquella que siempre se practica, se predica, pero se practica, y eso es lo que mejor sabemos hacer los peronistas. Así que gracias a todos, compañeros, fuerza, y a seguir militando, hasta la victoria del 14 de noviembre del 2020, 2021. Y despedimos a las candidatas concejales que se queden en este escenario, y ahora sí, llegó el momento de presentar a la autoridad municipal máxima, intendente, profesor Hugo Daniel Benítez, y con el apoyo de ustedes y del pueblo de China, lo electo intendente nuevamente, el 14 de noviembre. Bueno, vamos, ese aplauso para el señor intendente, profesor Hugo Daniel Benítez. ¡Ven y votar a la valla conmigo! ¡Por un mejor futuro! ¡Siempre con vos! ¡Ven y votar a la valla conmigo! ¡Por un mejor futuro! ¡Siempre con vos! ¡Ven y votar a la valla conmigo! Espero llegar el 14. Bueno, la verdad que muy contento de estar acá, en este día tan importante para todos nosotros, los peronistas, y para toda la ciudadanía, y para toda la gente que practica alguna ideología, cualquier otra ideología política, ser leal, la verdad que es muy importante. Porque al hombre que es leal, hasta el contrario lo respeta. Porque es leal justamente. Y no es así al traidor. Al traidor no lo respeta. Ni nosotros, ni los adversarios. porque si una vez fue traidor, va a ser el traidor siempre. Y nosotros tenemos ya algunos ejemplos acá en esquina, y le vamos a demostrar que sin ellos y traicionándonos ellos, nosotros vamos a llegar a ganar nuevamente y vamos a tener otra oportunidad para seguir creciendo con nuestro pueblo y que se equivocaron. Pero no podemos equivocar y nos vamos a convocar de vuelta porque esa, esa es nuestra misión. El que se equivoca, el que se equivoca, nosotros llamarlo y decirle, te equivocaste, vení, vení acá, este es tu lugar. Este es tu lugar, el lugar de esquina, el lugar del progreso, el lugar de donde se están haciendo las cosas como realmente quiere el pueblo. Gracias a los consejales que me están acompañando, a Federico Celano, hoy no está Toni ni está Crisiochi, seguramente están trabajando, Marisa, Luciana. La verdad que estamos militando en estas situaciones que nos han tocado vivir en dos años de pandemia del gobierno anterior y un año y diez meses de coronavirus, seguimos y hemos demostrado muchas cosas importantes para el desarrollo de nuestro pueblo, el crecimiento de nuestro pueblo. Estamos acá, muy cerca nomás acá, de la calle Velasco. Así como estuvimos allá en el Corzódromo, que también lo hicimos nosotros, qué casualidad, hoy también, también estamos acá, a metros de la calle Velasco, donde 50, 60 años nadie hizo nada. Lo hicimos nosotros, con el pueblo, como hemos dicho en su momento, sin agravio, sin nada. Ahora, lo nuestro es hacer, como digo, siempre, y en esta situación que nos une, nos reúne a todos nosotros, tenemos que ser lo más humildemente posible para poder llegar. Tenemos que conquistar, tenemos que conquistar votos independientes, votos jóvenes, tenemos que conquistar eso. Peronistas vamos a morir, nacimos peronistas y vamos a morir peronistas. Tenemos que seguir por este camino, seguir con nuestra ideología, pero también tenemos que respetar al otro que piensa distinto y traerlo y hablar, consensuar y seguir adelante, porque seguramente el que piensa distinto también nos une a algo en común, que es el crecimiento de nuestra ciudad, porque aquí nacimos, aquí nos criamos y aquí nos vamos a morir. Y así sucesivamente, van a seguir viviendo nuestros hijos, nuestros nietos, y tenemos que seguir queriéndoles más, queriéndoles más a nosotros y a nuestra querida esquina. Yo, como intendente, me siento orgulloso porque hay mucha gente que viene de afuera y hasta el mismo esquinense que por ahí viene del campo y demás y ven los ingresos, y se siente orgulloso porque estoy entrando a mi pueblo, a esquina, mirá que lindo que está, y esto lo hicimos entre todos. Y por ahí dicen, o sea, como no bajan el precio porque hicimos dos carteles de ingresos. Pero eso es lo que se ve cuando va en la ciudad nomás. Después de acá dentro de la ciudad tenemos una cantidad de obras que nos hicieron durante muchos años. Y eso es ser leal, como dijo Luis. Eso es ser leal. Leal a nuestro pueblo. Esa lealtad es la que tenemos que mostrarle a nuestro pueblo, porque el pueblo también nos está demostrando lealtad a nosotros. El pueblo está aportando por su impuesto como nunca, pero porque ve las obras. Y eso es lealtad, que el pueblo venga y nos retribuya a nosotros pagando su impuesto y nosotros le hagamos las obras. Eso es justicia social también. Eso es igualdad. Y nosotros le llevamos las obras al que más necesita. Le llevamos al barrio San Benito, agua, le llevamos al barrio de la Escuela 434, le llevamos al barrio Itatí, le llevamos al barrio Soldati, la Curva Norte, le llevamos agua. A algunos le llevamos, también le iluminamos el barrio. Y eso es la justicia social que siempre pregonó el general Perón y evita. Y la verdad que siempre se lo reconoce, digamos, al trabajo político con Perón al general Velasco. Pero también hubo otro gobernador tan importante, que fue el doctor Benito Castillo, como dijo Marisa. La cual fue un fuerte aplauso a él. Por supuesto, al general Velasco también, pero en él, en Benito Castillo, mi madre era Castillo, es Castillo. Y en nombre de mi madre va el saludo a todas las madres de esquina en el mundo por el día de la madre. Uno a veces demuestra el cansancio de estar militando en varios lugares de esquina y ver la aceptación que tiene uno al llegar con los jóvenes, con los adultos, con los hombres y mujeres de la tercera edad. Porque ve que nuestro pueblo está creciendo y le toca el corazón a uno. Porque somos muy definentes y tenemos que serlo así. Tenemos que serlo así. Siempre valoramos a otro intendente, ya sea de una ciudad, de otra y demás. Tenemos que valorar al intendente que está hoy, al intendente que vendrá, al que estuvo. Porque todos queremos lo mismo. Seguramente que nos equivocamos algunos más, otros menos. Pero es como digo yo siempre. El pueblo de esquina sabe muy bien a quién le tiene que votar porque le hizo mucho daño a la esquina. Y ahora después de ocho años quiere venir a ser intendente nuevamente. No lo tenemos que permitir. Ni la gente que está acá, ni el pueblo de esquina. Y no importa la ideología política. No importa la ideología política. Puede ser hasta de nuestra ideología. Pero ellos saben muy bien y ustedes saben muy bien de quién hablan. Y no me voy a detener en hablar de él, ni en hablar de nadie. Ni del gobernador, ni nada. Ya está. Todos nos podemos equivocar. Ya está. Ya está. Hay que hacerlo más. Y las cosas se tienen que dar como se le dio al mismo gobernador. O sea, yo hago este análisis. O sea, si el gobernador hizo las cosas y ganó bien, nosotros, ¿por qué no? Si nosotros creo que estamos haciendo bien las cosas. ¿Nos equivocamos? ¿Nos equivocamos? En la apertura de las sesiones ordinarias de este año, mis últimos años de gestión, yo les he pedido perdón al pueblo de esquina por las equivocaciones que tuve. Porque soy un ser humano. Y por qué hacemos. El que no hace nada va a criticar siempre. Ahora, el que hace, se va a equivocar. Y en eso estamos. Y me preocupo por todas las áreas que me están acompañando. Y en la cual también pido un fuerte aplauso por todas las áreas que me están acompañando. Porque los logros y los objetivos que se están logrando son de todos. De toda la gente que nos está acompañando. Yo, en el acto de apertura, me olvidé de gente que realmente trabaja incansablemente y que son las merenderas y las chicas de los comedores comunitarios que están trabajando todos los días y militando y aportándole y cuidándole a muchos chicos que realmente necesitan del Estado. También a otra de las áreas tan importantes que están en la misma área, digamos, que es la de salud, operativos en todas las secciones. Con médicos, con enfermeras. Que también, y también, piensablemente iba a tener su reconocimiento con la gestión en el COVID. En los retenes, tanto sur como norte, que fueron los de seguridad vial y tránsito. Esa gente trabajó. Y mucho. Y la responsabilidad siempre era nuestra. Siempre era la del intendente y el costo político lo pagamos. Y hemos sufrido y hemos padecido. Pero hoy, gracias a Dios, estamos saliendo nuevamente a la calle y estamos disfrutando de nuestra familia, de nuestra promoción, de nuestros padres. Están volviendo a trabajar las empresas, están volviendo a trabajar los negocios, los restaurantes y todo. Y eso es lo que queríamos. Pero la gente no se daba cuenta. Creíamos que nosotros le estábamos haciendo a propósito, que no queríamos que trabaje. Para nosotros era un problema. Pero teníamos que cuidarle la salud. Y eso es lo que logramos. Eso es lo que logramos. Que, por supuesto, hemos tenido que padecer gente que se ha ido. Y bueno, mis condolencias a todos los familiares, como lo dije, porque eso en realidad no duele a todos nosotros. Pero tenemos que seguir trabajando, gente. Nadie gana las elecciones antes. Todo está muy lindo. Todo viene bien. Pero tenemos que seguir militando como estamos militando y seguir trabajando. Y no tenemos que facilitarle a nadie. No tenemos que facilitarle a nadie. Nadie es fácil acá. Acá tenemos que seguir demostrando que no solamente sabemos gobernar, sino que también sabemos militar y estar al lado de la gente que más necesita. Y no tenemos que dejar de lado también a la gente que tiene, porque es la generadora de empleo. Tenemos que mediar y regular desde el Estado. Pero nunca en un extremo o en otro. En el medio. Y sabiendo que nosotros tenemos que ser el puntapié inicial del crecimiento definitivo de nuestra ciudad. Muchos años de lucha. Muchos años de grieta. Que de un lado, que del otro, que de River, que de Boca, que de radical, peronista, liberal, autonomista, Panu. Pero el pueblo no crecía. Y ahora nos estamos dando cuenta en esquina que llegó una persona con un grupo de gente que está trabajando y que todos somos iguales y que todos nos necesitamos. que todos nos necesitamos para crecer. Así pensemos distinto. Y no porque soy soberano ni arrogante, soy esquinense. Soy esquinense y estoy de paso. Los hombres pasan, las instituciones quieran. y eso es lo que queremos. Eso por lo menos es lo que yo pretendo para mi ciudad. Y le digo que faltan pocos días. Tenemos que organizarnos. La organización vence al tiempo. Lo digo en general. Tenemos que organizarnos. Tenemos que seguir trabajando unidos. Tenemos que hacerle caso. Tenemos que tragarnos sapos en política. Es así. Pero tenemos que saber también, así como le estoy pidiendo al pueblo, de que tenemos que saber que todos queremos lo mismo. Allá de la ideología y más allá de lo que queremos. Nosotros también tenemos que aguantarnos porque todos nosotros los que estamos en el grupo de trabajo y de gestión, todos queremos seguir gobernando y queremos seguir transformando la ciudad como lo estamos haciendo. Pero tenemos que aguantarnos. Basta de peleas que no nos lleva a nada. Basta de peleas. Tenemos que aguantarnos entre nosotros. Por supuesto que yo no pienso igual que Marisa. O Marisa no piensa igual que yo, pero tenemos que aguantarnos. Pero Marisa quiere también el crecimiento de esquinas y yo también. Tenemos que buscar el común denominador de ambos, de todos y crecer. Tenemos que darle la impronta a nuestra ciudad que realmente es lo que necesitamos todos. Porque entonces cuando entramos a esquina y pasamos por esquina sacamos el pecho como el quinense. Es decir, maquina está creciendo. Estamos madurando nosotros como personas, como políticos, como sociedad. Hay muchas cosas que se dijeron. A veces el último es como redundar en lo que ya se dijo. y tenemos buenos oradores, sí. Tenemos buenos oradores y gente que son muy valiosas. Pero tenemos que saber que nuestro pueblo necesita ser el pueblo que todos quisimos o que hicieron nuestros padres y hoy ya no están. Y hay mucha gente que luchó para estar en el lugar que hoy estamos nosotros. ¿Nosotros cuáles nosotros? Demostremos que somos capaces de transformar nuestra ciudad, de mejorarla, de quererla, de querernos entre nosotros y saber que tenemos un común denominador. Crecer como persona. Respetarnos a nosotros. Entre nosotros. Respetarlo a los jóvenes. Darles la oportunidad a los jóvenes que le estamos dando hoy con la oficina de empleo que tenemos otros jóvenes a cargo de él. El ex concejal José Gutiérrez en la cual pido también un aplauso porque es un joven que estamos demostrando. Mariano Coria, otro chico, otro joven que transformó la cultura de Espina. Federico Serrano que es la dirección de la juventud. Juan José Gutiérrez Onnetti, Isha Onnetti, Martín Abraresgatti, Juan José Soto. Hay muchos chicos que me están acompañando en otras áreas del municipio y seguramente y seguramente que me olvido de alguno. De Balestrini. Ah, de Leán Fernández, también, Balestrini. De alguno. Pero bueno, es así. Yo no quiero cansarlos mucho, en realidad el cansado soy yo, pero realmente tenemos que hacer un gran esfuerzo de acá al 14 todos. Gracias. 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 Esa lealtad que tuvo de vista con Perón allá por el 45, tenemos que demostrarlo ahora nosotros acá. Esa misma lealtad. Porque nosotros necesitamos entre todos y tenemos que seguir militando. nadie gana las elecciones antes. El 14 a las 6 de la tarde, 14 de noviembre a las 6 de la tarde, ahí se empiezan a contarlos por otros. Ahí es donde se ve el trabajo de todos nosotros. Ahí es donde queremos llegar fortalecidos y queremos llegar convencidos de que las cosas se hicieron bien. No solamente militando, sino yo también como intendente. Así que yo les pido ese, ese trabajo a todos ustedes, a la masa militante del partido de esta gestión, porque acá no hay solamente peronistas, acá hay liberales, hay radicales, hay autonomistas, está el pueblo de esquinas detrás de nosotros. Tengo un viceintendente hoy en la cual pido un fuerte aplauso para Tante Vianchi que tuvo el coraje, que tuvo el coraje como un poco de venir de una familia radical y acompañarme en la fórmula, porque está convencido que estamos yendo por el buen camino y se está transformando la ciudad. y para terminar y para terminar, y para terminar, le digo, las cosas se están haciendo, lo nuestro es hacer, pero tenemos que seguir convencidos de que nosotros de que nosotros podemos hacer más cosas. Tenemos que seguir haciendo más cosas, porque el pueblo hoy nos pide más cosas, porque al que hace siempre le van pidiendo más cosas y eso es lo que nos está pidiendo y tenemos que seguir trabajando hasta el 10 de diciembre, ganemos o perdamos, pero tenemos que seguir trabajando y demostrando que no nos interesa el resultado. Por supuesto que estamos preparados para seguir y tenemos gestiones hechas en Buenos Aires y tenemos gestiones hechas también en Corrientes, aunque piensen lo que piensen de acá, de la situación de uno o de otro con el gobernador, nosotros siempre vamos a estar trabajando en base al diálogo y al consenso, porque queremos que nos ayuden no solamente de la provincia, sino que también de la nación pero tenemos que seguir, tenemos que ser espinenses, tenemos que tener puesta la camiseta de espina y tenemos que quedarnos entre nosotros y demostrarle al pueblo que con el pueblo se puede crecer, solo no vamos a crecer, con todo el pueblo adentro vamos a crecer como lo estamos demostrando y esa es la fuerza que yo necesito de todos ustedes, acompáñenme, no me abandonen, necesito más, más que nunca el apoyo de ustedes y de toda la ciudad de espina, no me importa la ideología, el color, la gasa y la religión, quiero que nos sigamos amando, creciendo y demostrando que esta ciudad puede más y vamos a lograr todos juntos la ciudad de espina que todos nosotros nos merecemos. Muchas gracias. Hasta la historia. ¡A la historia! ¡A la historia! ¡A la historia! ¡A la historia! ¡Siempre junto a vos! ¡Siempre junto a vos!